Entre tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, instó al nuevo presidente de Egipto, al general Al-Sisi, a unir al pueblo y a abrir un diálogo integral con todos sus sectores para la estabilidad del Estado y de su progreso. Sabemos que no habrá resultados oficiales antes de la próxima semana. Independientemente del resultado oficial, el secretario general considera muy importante que el nuevo presidente se ocupe muy pronto y de forma total de la reunión de la sociedad egipcia en el marco del espíritu del diálogo en su intento por garantizar la estabilidad y el progreso para Egipto. El secretario general ofrece todo el apoyo para dicho objetivo.